hey qué tal esto es chanto es un canal por el momento sin presupuesto de youtube además de que sólo cuenta con un celular y de marca genérica o sea chino para hacer y subir revisiones de artículos de colección que pueden ser de cualquier tipo de cualquier género de cualquier personaje en fin cualquier cosa que podamos conseguir o nos caiga y en esta ocasión le vamos a dar una muy breve revisada a esta figura que pertenece a la gran saga de transformers basadas en su última película la 4 es un extinción y ese autobot strafe como quien dice el pedáctilo de dos cabezas esta edición pertenece a la serie de 30 aniversario de los transformers bueno este artículo viene en un duopack incluye dos figuras una básica pequeña que en cuatro pasos se convierte en robot a perodáctilo y la versión actual de ace of extinction un perodáctilo con dos cabezas y unas alas bastante agradables decentes diría yo solamente toma 10 pasos convertirlo de robot a bestia y es el número 26 de 30 de esta serie ya saben es de hasbro y pues la verdad yo no lo vi mucho en tiendas de departamentales de hecho es una figura se puede decir medio rara casi no estuvo tan llamativa comparación del ticeratops o del tiranosaurio rex y mira para darle un aspecto todavía más retro ve que imagen viene precisamente de el 30 aniversario desde el año pasado obviamente digo antepasado a 2014 más bien todavía vivo vivo en el año pasado a pesar de que ya estamos a casi dos meses tres meses empezando el tercer mes de este nuevo año bueno como ves aquí su nombre y pues aquí observas el detalle de las cabezas de las aves mira se ve bastante genial obviamente en su modo de robot aparenta un gran pecho no su armadura pectoral por así llamarla atrás se aprecian las alas aquí está la figura pequeña bastante agradable y simpática y bueno aquí incluye un arma verdad se puede decir que es un set de lujo que salió en esta última entrega de esta grandiosa película pues se ve que si tiene un buen tamaño aquí se pueden apreciar en algo el par de colas con las que cuenta esta ave prehistórica es una lástima que no podamos sacarlo de su empaque pero posteriormente espero conseguir una abierta y hacer una revisión ya saben para checar que tal se ve que tanto trabajo cuesta transformarlo que tanto se mueve etc etc y bueno esta revisión es muy corta ya que no puede interactuar con la figura y mostrarte más detalles acerca de ella se ve que aproximadamente mide unos 15 16 centímetros me imagino que un poco más ya convertido en dinosaurio y bueno ahora sí que es todo lo que podemos checar dentro de su empaque así como luciría exhibido en una tienda de apartamental pues así nos despedimos te doy las gracias y llegaste a saber hasta aquí el vídeo si gustas darle like suscribirte quejarte dar consejos lo que gustes con mucho gusto tomar en cuenta de antemano te doy las gracias y nos vemos la que sigue